Según publica el diario El Mundo, el portavoz municipal y secretario general del PSOE en Torremolinos, José Ortiz García, se benefició de las exoneraciones masivas en la justificación de las ayudas para formación otorgadas por la Junta de Andalucía. En el listado de entidades exoneradas publicado por la Administración Autonómica figura el Centro Liber de Formación SL, del que Ortiz es accionista al 20,83%. En su propio perfil en la red social Facebook, Ortiz refleja en su biografía que trabaja en el PSOE de Torremolinos y en la empresa Liber Consultores, cuya sede social está ubicada en el número 8 de la calle Iván Paulof del Parque Tecnológico de Andalucía. El domicilio coincide con el del Centro Liber Formación y el de las sociedades limitadas Campus Liber y Consultoría Liber. El Centro Liber Formación figura en diversas convocatorias de ayudas con cargo al programa presupuestario 32D destinado a financiar formación profesional ocupacional por parte de la Junta. En enero de 2008, por ejemplo, se le adjudicaron 44.697 euros, que se suman a los 38.466 de septiembre de 2009 o a los 23.751 euros de diciembre de 2002, entre otras convocatorias. En su página web corporativa se señala que la actividad del grupo es la formación presencial y semipresencial y en el caso de Campus Liber la enseñanza a distancia tradicional, a distancia offline y a distancia e-learning. La empresa de consultoría, por su parte, desarrolla proyectos de ámbito nacional e internacional, con una amplia y diversa oferta de servicios y productos dirigidos a organizaciones empresariales, sociales, sindicales, administraciones públicas, ONG, etcétera. Se asegura en la web corporativa. La empresa Centro Liber Formación ha trabajado además para organismos públicos e instituciones como la Universidad de Málaga. En concreto, en 2005, suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Malagueña para facilitar prácticas profesionales a titulados universitarios desempleados y sin experiencia profesional. El programa se desarrolló en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta. Graduado en diseño multimedia por la Universidad Oberta de Cataluña, Ortiz ingresó en el PSOE de Torremolinos en 1991 y desde entonces ha ejercido diferentes responsabilidades en la ejecutiva local, hasta que en 2008 fue elegido secretario general.